Aquí te contamos la historia de los días de la creación con citas bíblicas. En el primer día, Dios creó la luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1-3. En el segundo día, Dios creó el cielo, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Génesis 1-6-7. En el tercer día, Dios creó la tierra y las plantas, y dijo, Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas, llamó mares. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semila, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semila esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1-9. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna, y las estrellas. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Génesis 1-16-17. En el quinto día, Dios creó los animales acuáticos y las aves. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1-20-21. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres y al hombre. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla. Génesis 1-24-28. Y así fue como Dios creó el mundo en seis días. En el séptimo día, Dios descansó.